hola bienvenidos a delicias de mi cocina muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo la receta que hoy les voy a preparar de hecho son dos recetas que les voy a preparar esta vez que son tamales de piña y tamales de pasas que quedan deliciosos así que estas dos recetas bien fáciles y bien sencillas de preparar pero nos van a quedar riquísimos así que vamos con los ingredientes así que les voy a estar mencionando cada ingrediente para que ustedes no se me confundan en los de piña como en los de pasas nuestro primer ingrediente que vamos a estar ocupando es baking powder o royal para lo que es ponerle a nuestra masa también lo que voy a estar ocupando es un litro de agua tibia voy a estar necesitando aceite masa para los tamales que yo las compré en el súper son 12 libras las que yo tengo así que voy a hacer 6 de piña 6 libras y 6 de lo que son pasas así que también lo que tengo es una latita de piña esta yo la tengo en rodajas pero también hay picadita que también la pueden usar o esta misma yo la voy a moler lo que es en la licuadora porque no quiero que salgan los pedazos lo que es tan grandes ya depende de ustedes si quieren pedacitos pero nada más la pican en trozos pequeños dos tazas de pasas y también lo que tengo son dos bolsas de azúcar morena que salen deliciosos con esta azúcar así que es de dos libras cada una voy a estar necesitando una bolsa grande de hojas para tamales y aquí lo que tengo son dos libras de lo que es manteca de cerdo aquí pueden ustedes omitir la manteca si no quieren pueden poner solo aceite ya es como ustedes gusten también voy a estar necesitando sal pues estos son los ingredientes ya si alguno por ahí se me olvida y ahorita lo recuerdo yo se los menciono a través del vídeo así que estos son nuestros ingredientes así que vamos a empezar con esta deliciosa receta aquí miren lo que voy a hacer es lo que es poner nuestras hojas en una olla suficiente grande en un balde lo que tengan para ponerlas a remojar antes de empezar nuestros tamales porque tienen que estar bien suavecitas a la hora de poder hacerlos para que podamos doblar muy bien las hojas así que vamos a ponerle el agua bien caliente lo más caliente que salga de su llave y las vamos a sumergir ponerle algo pesado porque tienden a levantarse para arriba yo lo que siempre les pongo es el molcajete o algo que ustedes tengan pesado pues póngaselo y ya las dejan ahí por unos 10 minutos en lo que terminamos lo que es de amasar nuestra masa y ya después pues nada más la retiran las dejan escurrir un poco y ya les voy a mostrar el siguiente paso para esta receta así que vamos a empezar con esta receta ya puse lo que es las dos bolsitas de masa en un sartén donde vean ustedes que les quepa y que puedan amasar su masa voy a estar poniendo lo que es una cucharadita no muy llena de sal alrededor de la masa y también lo que voy a estar poniendo son dos cucharadas de royal o baking powder que van a ser igualmente así esta es como una cucharada sopera más o menos miren no es de las grandes grandes así que aquí voy a ir poniendo las cosas para acá para que no nos estorben y voy a agregar por lo pronto voy a ver si me hace falta lo que es la mitad de nuestra azúcar que vendría haciendo como una libra más o menos y aquí ya cada quien pues los endulza a su gusto van a estar probando la masa para ver el dulzor que ustedes quieran y aquí después de nuestra azúcar lo que vamos a agregar es manteca voy a estar agregando lo que es aproximadamente la mitad que vendría siendo pues una libra porque pues vamos a ocupar la mitad para la otra podemos hacerlos de aceite yo de hecho a veces los hago de puro aceite pero también me gusta la combinación de aceite con manteca y agregamos una taza de aceite así que estos tamales por lo que ven pues no son nada saludables es sólo una o dos veces al año que los hacemos muy pocas veces así que si llevan pues bastante grasita pero pues son deliciosos aquí una cosa que yo les quiero mencionar porque aquí lo que hice fue agregar una taza de agua de hecho sólo debía agregar media taza porque la masa como ya tenía la manteca tenía el aceite pues ya aquí me quedó un poquito aguada y ya les voy a mostrar cómo es que hice yo para arreglar esta masa así que vamos a mezclar muy bien si ustedes no han preparado estos tamales de dulce quedan riquísimos de verdad que se lo recomiendo muchísimo vamos a probar aquí un poquito de masa para ver lo que es el sabor que tienen y voy a agregar pues más azúcar a mí me gusta que estén dulcecitos no me gusta que estén resabridos siento que me quedó un poquito aguada la masa así que voy a agarrar la mitad de una de las otras bolsas y se la voy a agregar al fin de cuenta estos son los que más les gustan a mi familia los de pasas los de pilla también quedan deliciosos pero favoritos son estos así que apenas así con esto va a quedar muy bien y seguimos lo que es mezclando muy bien nuestra masa hasta que nos sintamos lo que es grumos así que voy a agregar toda la bolsita de lo que es de azúcar aquí en nuestros tamales y seguimos lo que es mezclando así es como nos tiene que quedar miren una consistencia no muy líquida y recuerden que aproximadamente lo que puse fueron alrededor de 8 libras de masa pusimos una libra de manteca una taza lo que es de aceite una taza de agua y pues ya los demás ingredientes quedaron más claros así que aquí voy a agregar las dos tazas de lo que son pasas si ustedes ven que quieren más pasas pueden agregar más yo aquí como agregué más masa posiblemente si ocupe lo que es más pasas así que como aquí agregue más masa lo que voy a hacer es poner más pasas que más o menos sería otra taza o al gusto de ustedes ustedes póngale pasas las que ustedes gusten déjenme quito la cuchara porque para mí es más fácil mezclar con las manos y ver si ocupa más pasas o si así está bien esto de las pasitas pues viene siendo más que nada al gusto ok miren esta es la olla guaporera que voy a estar utilizando aquí como ven le puse agua lo que es hasta la línea esta gruesa que se ve que es donde tiene que llevar y le ponemos la base para poner aquí arriba nuestros tamales que estas son las ollas guaporeras ya después pues la tapamos y ya les muestro cómo nos quedan así que vamos a empezar a preparar estos deliciosos tamales de pasas que nos quedan riquísimos bueno pues vamos a empezar aquí las hojas ya les tiré el agua y también las dejé escurrir por unos 10 minutos para que se les drene el agua que tienen o a veces es bueno golpearlas un poquito contra algo que esté aquí como en el zinc para que el agua se escurra así que ya que tenemos nuestra masa preparada lo que vamos a estar haciendo es agarrando pues las hojitas este es el lado que va por dentro y este de acá es el lado que va por fuera el más raspócito así que aquí y aquí va a depender de cómo ustedes vayan a hacer sus tamales si les gustan pequeños o grandes a mí me gusta que estén de un tamaño no tan pequeño así que más o menos le pongo una cucharadita y miren lo fácil que es hacerlo simplemente ponemos nuestra masa y envolvemos así siempre buscamos lo que es esta parte la doblamos empujamos un poquito hacia arriba y lo que es así nos quedan nuestros tamales así es como nosotros los hacemos y ya los vamos parando en la agua por era que ya les voy a mostrar ahorita también y les digo que es un proceso súper fácil casi una cucharada o como quieran ustedes hacerlos recuerde también que pues cada persona los envuelve diferente yo he visto muchísimas maneras de cómo envuelven los tamales hay personas que le ponen doble hoja y le ponen lo que es como si fuera un moñito algo así pero nosotros pues así estamos acostumbradas nada más lo que es hacerlos de esta forma que no más los envolvemos y damos vuelta y aquí es donde tratamos de cerrar para arriba y ya por lo recargamos a la vaporera y así es como vamos a ir componiendo los como ven todo alrededor de la ollita nada más los ponemos vamos poniéndolo así y ya se van quedando parados que queden lo suficientemente firmes para que no se vayan a caer y así vamos a ir haciéndonos así que así voy a ir haciendo todos los tamales y ya les muestro cuando vaya a hacer los tamales de piña miren y estos son los que nos salieron de lo que son tamales de pasas así que miren aquí lo que vacía fue la lata de piña sólo la trocí un poco con el líquido y lo vamos a llevar a moler en la licuadora y ya ahorita les muestro ok aquí igualmente empezamos con los ingredientes aquí es posible que no le ponga agua porque ya lo que es la piña pues ya tiene bastante líquido así que vamos a agregar la piña molida y vamos a estar poniendo una cucharadita de sal aquí más o menos pues yo tanteo que es una cucharada vamos a poner una cucharada y media lo que es de royal o baking powder porque recuerden que es menos masa que la otra así que viene siendo como un tercio de la bolsa esta la voy a hacer con por aceite así que voy a poner aproximadamente una taza y media de aceite y revolvemos muy bien así que aquí en cuanto toque la masa supe que le había puesto demasiado aceite ya que le habíamos agregado azúcar y eso lo que hace es suavizar mucho más nuestra masa así que le hubiera puesto una taza nada más pero para eso tenemos una solución bien fácil tengo lo que es más seca que es para hacer tamales que les voy a mostrar cuál es para si un día les pasa pues tengan como arreglar su masa así que aquí lo que voy a hacer es agregar un poquitito más de azúcar siento que le hace falta un poquito así que nos queda aproximadamente un cuartito de la bolsa y miren lo que voy a hacer esta masa me quedó un poquitito aguada así que lo que hice fue agregar un poquito de esta masa que también está como les digo la pueden utilizar para hacer los tamales igualmente que la masa que tenía yo allí nada más que obvio es mucho mejor y mucho más rico hacerlos de masa la más seca pues si salen buenos pero pues al fin es más seca pero para mí es mejor si encuentran masa hágalo con masa ya esto a mí me gusta tenerlo por lo mismo que a veces se me pasa un poquito de líquido y pues con esto ya lo a nivelo así que esto se lo recomiendo mucho que también si no encuentran la masa con esta pueden hacerla y también tenerla cuando hagan para si se les pasa pues nada más ponen un poquito y ya lo arreglar aquí voy a estar mezclando el azúcar que agregué porque ya en realidad ya están nada más agregué aproximadamente una media tacita de lo que es esa harina por casualidad recordé que la tenía así que como les digo casi siempre tengo a veces hasta se me pierde de que no la llevo usar pero si me gusta tenerla por eso mismo para una emergencia así que ya también así quedaron listos nuestros tamales de piña de hecho si no quieren agregarle el azúcar morena pueden agregar del azúcar regular también y pues vamos a empezar a hacer también estos tamales que ya casi están listos aquí igualmente vamos a hacer lo mismo nada más lo que es agregar del tamaño que los querramos y envolver y pues así igualmente es el mismo proceso no cambia nada nada más pues los ingredientes son los únicos que si varían un poquito pero pues bueno así los voy a dejar y voy a empezar a hacer también estos tamales y ya les muestro cuando ya esté listos que aproximadamente si los cosemos lo que es aquí en la estufa duran alrededor de dos horas dos horas y media ya si los cuesten lo que es afuera en pues en un jabón de esos más grande se tardan como una hora y media así que nada más para que tengan a llama no tan alta también porque si no se les puede consumir todo el agua y pues ya no se cocinan bien así que tiene que estar también un nivel de llama que no esté muy alta fuera si lo cocinan igualmente aquí adentro si los cocinan tiene que estar un poquito más de media llama y así es como terminamos nuestros tamales traten de que siempre queden lo más paradito que se puedan para que no se les hagan como pelmazados así que nada más yo lo que hago siempre es ponerle unas hojitas arriba y también otra cosa de las que hago es poner una manta en la tapadera que es este tipo de manta miren nada más cubro la tapadera para ponérsela otra cosa que me gusta hacer a mí también es trocear unas hojitas y ponerlas lo que es en la parte así por arriba nada más un poco de los tamales la tapadera lo que nos ayuda también con la manta es que cuando se están cocinando ya ven que suelta mucho vapor esta olla por el agua así que toda la agua que está concentrada en la tapadera pues cae a nuestros tamales y a veces salen muy aguanosos y la verdad que no se cocinan ricos para mí así que yo siempre utilizo lo que es una manta en la tapadera y lo que hace es pues absorber la agua que tira y pues así los vamos a llevar a cocinar recuerden aquí en la estufa llama media alta por alrededor de dos horas dos horas y media bueno miren aquí después de dos horas ya están listos nuestros tamales así que déjenme les muestro cómo es que se ven ya serviditos y así es como nos quedan estos deliciosos tamales dulces de pasas y de piña recuerden que ya en el canal también les tengo los de mole chile verde y de piloncillo para que vayan a ver el vídeo ya que se los tengo en un solo vídeo los tres tamales diferentes que les estoy mencionando así que miren así nos quedaron vamos a ver cómo es que nos quedaron de su hojita miren bien ricos este es el de piña y ya este es el de pasas miren así es como nos queda bien ricos que se ven miren bien esponjados que están así que espero les guste esta receta y se animen a hacerla recuerden de compartir del en me gusta a los vídeos suscribas en si aún no lo han hecho muchísimas gracias a todos ustedes que ya están escritos a los que están llegando en el canal se los agradezco a los que comparten mis vídeos muchísimas gracias así que para estas fiestas les deseo todo lo mejor para su familia todos sus seres queridos y como siempre aquí les dejo esta receta esperando sea de su agrado con muchísimo cariño para ustedes así que espero y me dejen sus comentarios también cualquier duda que tengan como siempre les digo déjenme en un comentario que yo en cuanto yo pueda yo se los contesto así que como siempre les digo bienvenidos a delicias de mi cocina nos vemos hasta el próximo vídeo muchísimas gracias y que dios los bendiga no no no